Venía Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos en estos momentos justo la entrada de la hija de Lupillo Rivera Ella se llama Carisma y bueno ahí vemos a Lupillo obviamente llorando después de esta entrada Ahí vemos a Carisma corriendo hacia Lupillo Ahí tenemos esa bienvenida Ahorita vamos a ver también la entrada de Jojo que es el hijo de Maripilli Entonces ahí vemos a Lupillo Rivera muy emocionado de volver a ver a su hija Y pues ahí le pregunta que como está lo vuelve a abrazar obviamente Y pues Lupillo le confiesa que no creyó que eso fuera a ser tan difícil Pero bueno vamos a ver también como les digo la entrada de Jojo Aquí a la casa vamos a verlo Ahí vemos como suena la puerta Sale Maripilli y le dice a Lupillo para quien será para ti o para mi Le dice a Lupillo que es para Maripilli Y dice Maripilli que allá ya se lo llevaron una vez Que ya no crea que se lo vuelvan a llevar Y si justamente volvió a entrar Jojo Y pues ahí vemos a Maripilli obviamente muy conmovida de volver a ver a su hijo Y pues ahí comienza a echarle piropitos a su mamá Y le dice que tiene mucho apoyo allá afuera Que lo más seguro es que sea la ganadora Y pues bueno ahí vemos a Maripilli también muy contenta Diciéndole a Jojo que está muerta por salir Que ella quiere salir de la casa Y pues ahí le dice a su mamá que ella va a ganar Que la ama Que hay mucho público allá afuera Que la apoya Que todo Puerto Rico está con ella ¿Qué pasa tanto aquí mi hija? Tranquila De hecho algo Que resaltar del hijo de Maripilli Es que le dijo En la de tú ya no pelees Ya llévate bien con todos Tienes que salir siendo amiga de todos Así tal cual le dijo Jojo a su mamá Tranquila Yo voy a estar aquí ¿Qué? Cuatro o cinco días más Disfruta Arregla Bésalo ¿Sabes? No voy ¿Sabes? No voy a ir en todo Y pues ahí le dice Que ya nada más va a estar cuatro o cinco días más Que ya Que disfrute Que bese Que arregle las cosas con todos Que ya se lleve bien Que ya Solo es cuestión de días Y pues a él le comienza a decir Que no pelee Que no se deje provocar Y que tiene que salir de ahí Siendo amiga de todo mundo ¿Sabes? Pero diga Me arreglado Ya ¿Y la gente cómo está? Todo el mundo oye ¿Eh? Hola Y pues le pregunta Que cómo está la gente afuera Dice que muy bien Y ahí vemos de fondo Se reencontró Jojo con la Con Alanita Alanita ¿Eh? Ahí vemos cómo llega Y le da un besito ahí a Alanita Obviamente nada más de saludo Y pues bueno Ahí tenemos Imagínense Esa parejita Alana Y Jojo ¿Creen que sería buena o no? Pero bueno Ya después fue cuando entró La hija de Lupillo Rivera Ahí la podemos ver Cómo es que entra